en este vídeo presentaremos técnicas para aplicar el ataque en el flanco de dama donde el blanco tiene menos cantidad de peones contra una mayoría de las negras este tema se llama principalmente ataque de las minorías que se presenta por regla general en el ala de dama para ello tenemos o traemos una serie de consideraciones generales que le ayudarán a comprender esto desde el punto de vista conceptual así como en un futuro cuando pasemos a estudiar las partidas desde el punto de vista práctico a entender esas partidas así como comprender las partidas que los grandes maestros actuales empleen con estas técnicas sin más vamos a nuestro material y les deseo éxitos ataque por el flanco steining escribió que es mejor atacar en aquella parte del tablero donde eres más fuerte que tu oponente el rey es por supuesto el objeto de ataque más tentador sin embargo las acciones activas siempre se pueden dirigir contra otros objetivos estos pueden estar ubicados en cualquiera de los flancos del tablero y como en la mayoría de los casos las majestades están ocultas en el flanco de rey esto conduce a un ataque en el flanco de dama el objetivo de una ofensiva en el flanco de dama con ambos reyes situados en el flanco de rey no es naturalmente el mate sino la ganancia de material en este caso los principales objetivos de ataque son las debilidades de los peones un factor alentador para un acercamiento al flanco de dama podría ser la superioridad de los peones en este flanco las columnas abiertas y semi abiertas incautadas por el atacante también pueden beneficiar a la ofensiva se puede aplicar una variedad de herramientas estratégicas en el ataque en el flanco de dama presión sobre una columna semi abierta creación y uso de un puesto avanzado etcétera la herramienta más frecuente y efectiva sin embargo es el ataque minoritario de peones y este método lo vamos a examinar ahora en detalle podemos observar en ambos diagramas lo que hemos explicado en el diagrama superior podemos observar una superioridad de peones en el flanco en esta ocasión en el flanco de dama mientras que en el de ataque el peón débil de c6 debido a que se han triplicado en la columna las tres piezas pesadas del blanco estructura karsbat una formación de peones importante en relación con el ataque minoritario de peones es la llamada estructura karsbat la historia del nombre de esta típica estructura de peones y la variante relacionada del gambito de dama nos remonta al torneo internacional de karsbat en 1923 para evitar la variante cambridge spring que era muy popular en aquellos días algunos ajedrecistas recurrieron a una nueva línea de juego que más tarde recibió el nombre de variante karsbat y que consistía precisamente en cambiar los peones de c4 por el dd5 donde aparecía la estructura que vemos en este diagrama conocida como la estructura de peones de karsbat ataque minoritario de peones el objetivo del ataque minoritario es crear un peón negro débil en c6 haciendo avanzar el peón b de las blancas seguido de un ataque a gran escala contra esa debilidad las principales etapas de implantación de este plan se muestran en los siguientes diagramas en el de la izquierda avance del peón b de las blancas en el centro el cambio del peón que avanza b5 por el dc6 b5 por c6 y en el de la derecha el cambio ya realizado donde se ataca el débil peón dc6 cuando b5 está a punto de ser jugado es importante que las blancas eviten la posible respuesta c5 para ello necesita un buen control de la columna c especialmente de la casilla c5 como podemos observar en el diagrama de la derecha más extrema donde las negras después de b5 han hecho c5 esta estructura también podemos aclarar que en caso de que las negras jueguen c5 el blanco puede capturar d por c5 y entonces qué ocurre que la en las negras aparece un peón dama aislado pero como pueden existir y es lo normal que existan otras piezas en el tablero esto puede traer unas valoraciones diferentes herramientas de juego típicas para el atacante 1 avance del peón b como es b2 b4 b5 seguido de su cambio por el peón de c6 del oponente esto da como resultado un peón negro débil en c6 que no puede ser protegido por otros peones negro como es el caso del diagrama que estamos viendo debajo del cuadro verde donde el peón débil es el de c6 la segunda herramienta es presión contra el peón débil de c6 por piezas pesadas y o ligeras el método más frecuente es doblar las torres a lo largo de la columna c en este diagrama que vemos debajo del cuadro rojo tenemos que las piezas pesadas que atacan el peón de c6 como son las dos torres dobladas que presionan sobre dicho peón tercera herramienta uso del puesto avanzado c5 muy típico es un traslado del caballo a esa casilla a lo largo de la ruta caballo c3 a4 y c5 como se indica en el diagrama el caballo de c3 se transfiere a 4 para ocupar o al menos también para impedir el posible avance de las negras c5 si la casilla de a4 está ocupada digamos por un peón blanco o no existe acceso a ella por cualquiera otra circunstancia la maniobra caballo de f3 a d2 a b3 y a c5 sean es se hace necesaria o al menos se debe tener en consideración como lo vemos en el diagrama de la derecha donde se transfiere el caballo de f3 a d2 a b3 y a c5 4 jugar contra el peón negro de a este peón es a menudo atacado por la dama y o las torres el ataque se ejecuta al mismo tiempo que al asedio del peón de c6 como es la mayoría es difícil para las negras defender dos debilidades a la vez por lo general uno de los peones vulnerables finalmente caerá como se observa en el diagrama ataque al peón de a7 por parte de la dama pero observe también que la dama está mirando al peón de c6 donde la torre de c1 también por rayos x está atacando a dicho peón 5 toma de la columna b con el fin de invadir a lo largo de la séptima o sexta fila para atacar las debilidades de las negras como hemos visto en los diagramas anteriores después del cambio de peones b por c6 la columna b generalmente queda abierta a disposición de uno de los bandos pero en el caso que estamos tratando es el atacante el que la utiliza para penetrar en la séptima fila y atacar tanto al peón de a7 como cualquier otro elemento que se encuentre en la séptima fila aquí vemos como la torre blanca ha realizado una invasión en la séptima fila en b7 sexto presión contra el peón de d5 esto puede suceder cuando después del cambio después del avance b5 las negras capturan en esa casilla con su peón de c el juego de las blancas debe estar dirigido no sólo contra el peón de d5 sino también contra el peón de b7 e implicar o aplicar también presión a lo largo de la columna c como vemos en el diagrama de la izquierda las negras capturan c por c por b5 y entonces aparece el diagrama de la derecha de forma estructural donde el peón de d5 ha quedado debilitado y atacado por la dama y el caballo asimismo la columna c y b pueden ser columnas para maniobrar con las torres blancas a través de ellas como vemos aquí se presiona la casilla o el peón de d5 con la dama y el caballo herramientas de juego típicas para el bando defensor si el bando defensor no está involucrado en ningún plan activo propio debe hacer todo lo posible para preparar una forma efectiva de responder a b4 b5 dichas medidas preparatorias pueden incluir 1 el avance a 6 obligando a las blancas a llevar su peón a al ataque en ese caso la calidad en b5 libera a las negras de su peón a que si se deja en a7 podría convertirse en una segunda debilidad para él claramente que al hacer el avance a 6 y las blancas a 4 b4 y b5 después del cambio de a 6 por b5 y a 4 por b5 el peón a ha desaparecido amén también de que la torre de a 8 o una torre de las negras cualquiera o la dama puede también utilizar la columna a son elementos defensivos importantes a tener en cuenta 2 preparación para el avance del peón c en respuesta a b5 para ello el caballo se queda en d7 mientras que la torre se transfiere a c8 con torre de a a c8 el caballo de d7 controla c5 con el fin de avanzar su peón de c6 a c5 con el apoyo también de una torre en c8 por supuesto surge una lucha especialmente aguda si en respuesta a la ofensiva del flanco dama el oponente lleva a cabo un ataque contra el rey en este caso el lema principal del juego es quien llega primero quiere decir que las negras en muchas oportunidades intentan un ataque en el ala de rey por medio de la ubicación del caballo en e4 el avance del peón a f5 y f4 para debilitar el peón de e3 o atacar a través de la columna f muchas partidas han culminado con la victoria de las negras utilizando este método agresivo en el próximo vídeo sobre estrategia presentaré partidas con estos temas de que que hemos tratado espero que este vídeo le sea de utilidad le aclare conceptos importantes del ataque de las minorías y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con body chao